Muy buenas gente, soy Shadow, bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 3 Aquí estamos en una partida en Hunted con la Man of War Es una partida que he grabado, o sea que no está en live ni nada Ya se acabó la beta de Black Ops 3, he podido jugar muy poco, he jugado como 5 horas o así En total, en la semana que ha estado, pero bueno Ha sido debido a exámenes y tal Y ahora pues a esperar hasta noviembre, ¿no? Vamos hasta el 6 de noviembre Así se empieza una partida, chicos, ahí la manqueada rica Pero bueno, no recuerdo bien cómo quedó Pero bueno, creo que es una partida bastante buena Y nada chicos, pues venía a comentaros cómo va a ir Bueno, ya que llevaba dos días sin subir vídeo Ya que he intentado subir Hill Clean Rising Y no me deja el ordenador Pues no sé, no me acepta el programa de captura De pantalla de ordenador Así que nada En el anterior vídeo que subí de Black Ops 3 Llegamos a, sobraos a 10 likes Y habrá mancoz, chicos Habrá mancoz en Black Ops 3 Eso sí, hay que esperar hasta noviembre Que bueno, queda lo suyo Y también os voy a confirmar algo Que habrá reto Stones en FIFA O sea, en FIFA 16 Pero bueno, eso ya para los vídeos de FIFA Y bueno, pues no sé qué más deciros, chicos Que espero que deis tanto apoyo a este vídeo como al anterior Que tuvo cerca de 15 likes No sé los que ha tenido en realidad, no lo he mirado Pero cerca de 15 por ahí Y nada, que no tengo más partidas de Black Ops 3 Así que no habrá más Black Ops 3 hasta... Hasta allí Hasta noviembre Y... Y no sé más qué más contaros No sé más qué más contaros, eh Tranquilos Que... Volverá Advanced Warfare Y... Ah, sí, también deciros que... Por favor, puedes repetir... Oh, Dios, cómo me... Me doy un sida hablando, tío Repitiendo el... Y todo el rato Así que perdonad, chicos Todavía... No estoy acostumbrado a hablar Vale, hoy a las 4 3 y media Yo creo a las 3 y media Habrá directo de la demo de Forza Motorsport 6 Este vídeo lo subiré a las 4 Así que si estáis viendo este vídeo Id rápidamente a Twitch Que llevaré media hora o así de directo Y... Si no me seguís en Twitch Por favor, deja de decir que me estoy poniendo malo Es que me estoy poniendo malo, tío Diciendo el hito al rato Pero bueno Que tendremos... Tendremos directo de Forza Motorsport 6 De la demo en Twitch Que si no me seguís en Twitch Lo tendréis en la descripción Y al lado del banner Y... Nada, chicos Espero que os haya gustado O sea, espero que os esté gustando Os dejo con el audio en live Y un saludo, chicos Adiós Para arriba Hostia, tuve este arma No lo había probado yo Toma, baja con piña No... Che Lord, ¿qué hace ahí? Adentro, para adentro ¿Qué coño? Que coño Bueno, mira O sea, flipante Iba a 5-2 Estaba a punto de sacarme Un rechita con la M8 Se ha quedado todo loco ese Como ese Que pensaba que no lo había visto Joder, tío Digo, voy a intentar Que no me mate el Hearthstone Tonto Hostia, UAV above Bueno, creo que es un buen momento para encontrar a alguien Yo creo que estaría bien matar a alguien Tengo Tengo Nada, que no hay nadie. Madre mía, por favor. Pero vosotros estáis viendo dónde coño está la gente, por favor. Es que no sé qué hace aquí. A ver, la seiba está. A ver si mata, hombre. Uy, es de automática. Semi, semi-automática. Buah, esta se me da a mí muy mal. Si viene a alguien por aquí. Buah, esta se me da a mí muy mal. Buah, esta se me da a mí muy mal. No. Buah, la se me da a mí muy mal. Buah, la se me da a mí muy mal. Buah, la se me da a mí mal. vamos a ver bueno, pues me saco un sanguinaria ahí la última sin morir 13-6, bastante bien y tenía ahí uno de cara para matarlo, así que nada chicos espero que os haya gustado, que dejéis vuestro like suscribiros si no lo estáis, y un saludo chavales, adiós chavales, chavales, chavales chavales, chavales, chavales chavales, chavales chavales, chavales chavales, chavales chavales, chavales chavales, chavales, chavales chavales, chavales chavales, chavales, chavales chavales, chavales, chavales ¡Gracias!